Los indios nacionales generales, con cariño, para ti, Perú, para ti, linda gente de Palacio del Amor, gente bonita de Ceres, báilalos y gozalos. Con una cerveza y otra cerveza, no te olvides, pero yo te encuentro en esa mujer. Dame por un rojo, porque más fuerte es, todo mi dolor desde que se fue tu fiesta a hacer. Con una cerveza y otra cerveza, no te olvides, pero yo te olvides, pero yo te encuentro en esa mujer. Dame por un rojo, porque más fuerte es, todo mi dolor desde que se fue tu fiesta a hacer. Los rayos que te buscaron, tu amor, para olvidarla. Y de que no fueras, pero yo dejaste de vivir. Y de la公gy investing, que más fuerte es, todo mi dolor desde que se fue tu fiesta. Y de que no fueras, solo te encuentro en esa mujer Cerveza Rookie Quinta Quisiera tomar Como una cerveza y otra cerveza Cerveza Rookie Quinta Tiene un cincuente Esa mujer La balea por un ron Porque más fuerte es esa Como mi amor Deje que se vuelva Muchísima mujer No olvidar Dice que no pueda Me dejé odiar En mi vida Hoy amigasé De sufrir y de llorar Toma de la noche De peces en amor Hoy amigasé De sufrir y de llorar Toma de la noche Tuve sufrir y de llorar De sufrir y de llorar ¿Puede mucho? Que siga el ritmo y siga el sabor Que siga el ritmo y siga el sabor Que siga el sabor Arriba para arriba Arriba Y la gente más alegre Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito La gente acelera La gente acelera Vamos a bailar mi gente Aquí están Los Internacionales Geniales Ahora sí Señoras y señores Sigue el ritmo y siga el sabor El sabor Y con la musical Aquí en el escenario Los Internacionales Geniales Marcando Ingeniero Alec Martón Desde Tingo María Para todo el Perú Ahora sí Suéltame Y déjame vivir Suéltame Y déjame vivir Ahí Y déjame Y déjame Y déjame vivir 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 ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! Suéltame, rompe la cabeza, contigo y así Fuego metido, más en tu río, suéltame, déjame vivir Me tiene bien amarrado, no me dejo respirar Se nos vuelve loco, no quiero vivir así La última no te va a salir conmigo, no me hice el final Porque no te prometes que vas a casar, te perdóname La última no te va a salir conmigo, no me hice el final Pero simplemente que vas a casar, te perdóname ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Y donde está la gente certera! ¡Y la gente trabajadora! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Todo el mundo! ¡Que levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Todo el mundo! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! Para mis chiquitas del este, o esta chiquita del este, para la gente de Huaycan, con yo cariño, ¡ah! ¡Y para Rubí, para ahí! ¡¡Y cada uno, mando! ¡Ah! 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 ¡Ahora de verdad, como dice! Solidad se sienta como cuando más me amaba Dejando mi vida pa' siempre abandonada Y si si no en un gancho ni tan que no más me pague Ese cariño que ahora tienes nunca sin que acabe Ahora la materia más grande queda Y yo quema la muerte a ti y desconocerte ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Ay! 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 Para nuestro colita de zorro Ahí está la jerea, dice la buena espisa Para el voto, y el rato en el río Y la mano arriba, y la mano arriba Venga, 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 venga Y sigue, va Y la ropa en el bolsito, dice Chopercito Llévame, llévame lejos Siento que yo vengo en el terreno Si no me llamo, si no me llamo Si dices que yo me amo Y me vuelvo a ser que no me llamo Ya no quiero una vida Siento amorito y vuelvo a ser que no me llamo ¡Ay, taloma! Ven y chonita, pa' si no me llamo Ven y mi amorito Ven y chonita, pa' si no me llamo Para nuestro coordinador Dingo Espinoza Ante los bienes Y para todos los trabajadores Los trabajadores de construcción civil ¡Ey! 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 ¡Escima! 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 Si se marcha, sin un avión, que se vaya, que se vaya Si se marcha, sin un avión, que se vaya, que se vaya Amores hay cariños, hay coditos, hay ciudadanos Amores hay cariños, hay coditos, hay ciudadanos De la verdad, de este lugar, solo sabemos unirnos En la verdad, de este lugar, solo sabemos unirnos Que llamo aquí, que llamo allá, que nada te va a crecer Que no lo quiero allá, que nada te va a crecer Amores hay cariños Elannenas en el Gran Avertido Elannenas en el расplazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Y sigo, 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 y la gente de San Jorge Gutiérrez, que ya lo vi, ya lo vi, ¿dónde está? Ahí está, San Rosita Gutiérrez, para, para Rosita, aquí yo traigo la llave a mi corazón Vamos, Chayito, nos vamos a Huánuco, a Erequipa, Cerro del Vasco Y sigo, 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 sigo Dime, dime, corazón, si yo te mando mal a Erequipa, no ves, me dañe, corazón, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir Gracias por ver mi corazón Mira en mi corazón Que rico San Pedro de Lardo Que bonito la gente maravillosa La gente de San Pedro de Lardo El 29 El 29 de junio Ahora que si Estamos Estamos ahí en San Pedro de Lardo En su barrio de Betis de Espinosa Para Camilo Gómez Oscar Mando Ay, violín Esta canción Con mucho cariño Allá vamos Ay, ay Ay, ay, ay San Pedro de Cajas Ay, ay Ay, ay Ese dice Espinosa Y la hija San Pedro de Lardo Allá vamos Esa mujer Esa mujer Sabe de mí Y yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Sabe de mí Y yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin la hormiga Sin la hormiga Oliva con mis amigos tu felicidad y su amor es todo el reloj mi volar, mi volar no tiene alma ni corazón mi volar, mi volar tu vida se desespera mi volar, mi volar mi volar, mi volar mi volar, mi volar esa mujer sabe que yo la quiero que yo la amo sin embargo mi volar, mi volar mi volar, mi volar mi volar, mi volar esa mujer sabe que yo la quiero que yo la quiero que no me he encontrado con mi hijo y que bajo mi cama mirando, mi volar mi volar, mi volar mi volar, mi volar En el mar mi corazón Mi corazón, mi corazón Tu vida, tu vida Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Y sigue la fiesta ¡Viva! ¡Y siguen alegría! ¡De batatas a manitos! ¡De batatas a manitos! ¡De batatas a manitos! ¡Y la gente avisa negra! ¡Sabecito! 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 Rapidito, 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 rapidito Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano, y como se mata el gusano El gusano se mata, si, 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 se mata, si Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano El gusano se mata, si, se mata, si, se mata, si A ver a mujeres, a ver a mujeres Y como se revive al gusano Y como se revive al gusano Y como se revive al gusano Ahí están los mañosos, ahí sí Ahí sí, ahí sí Y así cocinaran Que niños, niños y mujeres Señoras y señores Sigue la fiesta, sigue la alegría Al estilo de guilloquino Somos los internacionales geniales Para ti, con cariño Rosita Gutiérrez La gusana indina Y en el palacio del amor Geniales El mar de Teresa de Calcuta ¡Biena Teresa! El 29 de junio Nos derrumbamos Aguadoncini Con todas las hermanas En el palacio del gato ¡Biena Teresa de Calcuta! ¡Biena Teresa de Calcuta! ¡Biena Teresa de Calcuta! ¡Con todas las hermanas! ¡Biena Teresa de Calcuta! ¡Biena Teresa de Calcuta! ¡Biena Teresa de Calafarras! Yo no llamo tu bandera, tu te enamora durará Porque yo llamo una vida, se aquí me importa el lugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá! 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 ¡Voy pupita! ¡Maki! ¡M 내�形as! ¡M sen fabrics, mamá! Internacionales Geniales Otro camino para que no viste a agarrar Camino con Osquitas Matos El Tío 21 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 Yo no hay un chiquita, sin de hecho en el mundo Y roban para ti, hasta tu la chiquita Y no te viena, y no es salta Y no te viena, y no te viena Y no te viena, y no es salta Y no te viena, y no te viena Y en su lujón ¡Boncho ya! ¡Solibar! Ola, cogeras! ¡Enferra, cogeras! ¡Solibar! ¡A Riva los agleneros! ¡Se está con todos los trabajadores! ¡Y ahora que's la jenete a THORF! ¡Solibar! ¡Solibar! ¡Irofia, 這mpre! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!